I try to hold on, but it hurts too much I try to forgive, but it's not enough To make it all a play On radio Encendé tu radio That your heart don't want to feel Viernes, un día muy particular, un viernes muy especial Bienvenidos a todos aquí en la Hora de Moreno Y bueno, venimos de la marcha, venimos de Plaza de Mayo Venimos preguntándonos dónde está Santiago ¿Sabés Beatriz dónde está Santiago? No, lamentablemente no sabemos dónde está Santiago Pero queremos tenerlo con vida Queremos tenerlo con vida Beatriz Paglieri nos está contestando que no sabe Eduardo Gallo sabe dónde está Santiago No, la verdad que no Fernando Cirigliano sabe dónde está Santiago No, la verdad que no Lamentablemente nosotros los más veteranos Nos hace recordar viejos momentos Incluso esta semana Beatriz Los compañeros de la vida que nos han quedado Recibí algunos mensajes diciendo Guille, ¿por qué otra vez me despierto a las 3 de la mañana? Y otra vez tenemos esta sensación Y otra vez Bueno, me pasó ayer en un programa en Crónica Que estaba el hijo Que podía ser mi hijo Por la edad que ya tenía Y su padre desaparecido Y me decía así, otra vez La verdad que estamos en una situación Que pensábamos que no lo íbamos a volver a vivir Así que es un viernes muy especial Y nosotros quedamos a hablar hoy Beatriz Sobre la inconsistencia de este experimento económico De este experimento oligárquico Que a su vez es absolutamente inconsistente en lo técnico Y vamos a encarar decididamente La reflexión sobre ese tema Nos acompaña el doctor Eduardo Gallo Nos acompaña Fernando Sirigliano El doctor es doctor en Derecho Beatriz ya saben que es economista Sirigliano es un militante De la causa nacional y popular Pero un estudiante de Derecho Que está en edad todavía de recibirse Está en edad de recibirse Sin ninguna duda Está en edad de recibirse En algún momento terminaremos Está en edad de recibirse Y muy apreciado por mí Y bueno Me parece que el tema nos convoca Pero no podíamos dejar de hacer una reflexión Sobre este viernes Este viernes tan particular Y que es obligación Del poder ejecutivo Del Estado en su conjunto Pero en este caso del poder ejecutivo Y de la justicia De dos de los tres poderes del Estado Fundamentalmente Dar una respuesta De dónde está Maldonado Qué es lo que pasó con Maldonado Hay un límite para estas cosas A nosotros hoy Estaban en la Bulash A las tres de la mañana Algunos compañeros Pegando algunos carteles Sobre este tema Bueno Los llevaron presos A la tarde los largaron Que si la camioneta Que si pegaron carteles Sobre propiedad privada Y si pegaron sobre propiedad privada Eran los postes de luz De la empresa de electricidad Eso es propiedad privada Bueno es una propiedad privada Particular Muy sui generis Mirá si Eran los postes de luz De la empresa De la distribuidora Concesionario Si es una empresa provincial Porque en realidad La distribuidora de electricidad De energía eléctrica En Córdoba Es una empresa provincial Este Pero bueno Los postes de luz Un poco forzada la figura El presidente del partido Se comunicó Sacó un comunicado Este Bueno Obviamente Los compañeros No siguieron Ya están Le tienen que devolver el vehículo Pero en fin Este tipo de cosas Este Empiezan a ser Muy desagradables Y Nos retrotraen A situaciones Que pensábamos Que ya No las íbamos a vivir Al menos En esta En esta intensidad Considerando Al menos Para los tres Que estamos acá Que este chico Santiago Maldonado Debe estar muy cerca A la edad De nuestros hijos No sé con precisión Que edad tiene Pero Seguramente Debe estar por ahí Sí Así que Para nosotros Nos golpea Doblemente Nos hace revivir Y a partir Y también pueden ser Los nuestros Y eso Nos genera una situación Doblemente compleja Además la instauración Del miedo Que es lo más preocupante Sí A mí me pareció Importante A la tarde Leer el comunicado Del presidente Del partido Justicialista El compañero Gioja Y me parece Que eso Es importante Y Le da Institucionalidad Al reclamo A las autoridades Nacionales El partido El partido Justicialista Les está diciendo Bueno Eso no puede pasar Lo dice El compañero Gioja Esto no puede pasar El partido Justicialista Adhiere A la marcha En términos De la solidaridad Que se tiene que tener Con este Con este reclamo Y me parece Un posicionamiento Importante Del presidente Del presidente Del partido Pero bueno Vos sabés Que yo soy Consejero nacional Cuesta Pensar Que nuestro partido Tiene que estar Haciendo Este tipo De declaraciones La verdad Que nos Nos llamó Mucho La atención Y estamos Estamos conmovidos Por todo Lo que estamos Viendo Y esperemos Que Que bueno Que terminemos Había un dispositivo Medio extraño De la plaza De mayo Estaba Acercada A la catedral Estaba lleno De fuerza Estaban los bomberos Estaba la infantería Estaba esto Estaba aquello Estaba como un aparato Que bueno Genera estas cosas ¿No? Este Nunca se olviden De lo que dijo Pero Nunca se olviden De lo que dijo El sabio general Que la violencia De arriba Genera la violencia De abajo Así que les pido Por favor Este Tranquilicemos Nos Resolvamos Nuestras contradicciones En el marco De las elecciones Que ya tuvimos La primera etapa Las vamos a tener En octubre Y así Sigamos Resolviendo Nuestras situaciones Que aparezca Santiago Maldonado Por favor Que aparezca Cuanto antes Se lo está pidiendo El pueblo Argentino ¿El plan económico Es inconsistente Beatriz? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es un plan? En realidad No parece Ser un plan Si no No podría Tener tanta Inconsistencia Entre Las políticas Como estaban Estuvimos analizando Esta semana Entre la política Monetaria Las políticas Que tienen que ver Con precios Con ingresos Y sobre todo La política fiscal Sí Nosotros habíamos dicho Al principio Nunca le dimos La categoría De plan Mencioné lo de plan Porque ahora vamos A escuchar un audio De Cristina Que hace mención A esto Nosotros nunca Lo llegamos a caracterizar Como plan Dijimos Que podía ser Un modelo Y lo dijimos Por seis meses Hasta que A partir Del segundo semestre Del año pasado Empezamos a decir Que era un experimento Ni siquiera Ya le podíamos dar La característica De modelo Lejos estaba De ser plan Porque En realidad Estaban mezclando Lo que no es mezclable Y eso Se puede Realizar Si están haciendo Un experimento Y si Las consecuencias De ese experimento Fallido Son personales Bueno Es tu decisión Pero cuando son grupales Un experimento Un experimento Fallido En una disciplina social Que impacta En millones de personas Es una situación Muy compleja A ver Que Que es lo que había dicho Cristina A ver El gobierno El gobierno Quiere una oposición A su medida Y saben por qué Porque este plan económico Y de esto quiero Muy brevemente Este plan económico Es inconsistente En la estructura Económica Y no es sustentable En lo social Y lo político Tres o cuatro cosas Para no aburrirlos Pero es necesario Que lo sepamos Estamos ante el déficit Comercial Más grande Desde 1910 Han Han superado En dos o tres puntos El déficit Fiscal Cuatro Sin contar El cuasi fiscal Ese de las famosas LEVAC ¿Vieron cuando ustedes Sienten la LEVAC Subió Porque si no Se van al dólar Bueno Vamos por el 27,15 De las LEVAC Vamos por un endeudamiento Cuyos intereses Ya superan Casi el 100% De lo que pagaba La Argentina En el 2015 Entonces Se destruye La industria nacional Nadie saca créditos Los empresarios Menos aún Ni las pymes Ni los comercios Otro médico ahí Por favor Hace mucho calor Sí Y entonces Cierran fábricas Despiden gente Se acabaron las changas Es inconsistente Porque Si se me cae la recaudación Si no hay consumo Si no hay trabajo Si las cosas Todos los días aumentan Si las tarifas No se pueden pagar Si las pymes Están todas ahorcadas ¿Con qué vamos a pagar La deuda? Con más deuda Esta historia Ya la vi Es tiburón Como yo digo Yo tengo más años Que ustedes Que muchos De los que están acá Y he pasado Por tres o cuatro Cinco planes de ajuste Todos con frases Legendarias Desde Hay que pasar el invierno Desde Álvaro El Sogaray Pasando por Ya va a llegar Pasando por El derrame En la convertibilidad Y la verdad Que es como ver Tiburón uno Tiburón dos Tiburón tres Tiburón cuatro No quiero ver Tiburón cinco Ya sé cómo termina Y no me gusta Esto es Tiburón cinco Bueno En realidad Vamos a empezar A ponerle números A la inconsistencia Que menciona Cristina Y a mejorar un poco Algunos números Que no están Del todo precisos El déficit fiscal Que menciona Cristina De cuatro puntos Del PBI Es el déficit primario Primario Significa Que es antes De pagar Los intereses De la deuda Si le agregamos Los intereses De la deuda Ya está Ya son Entre dos Y tres puntos Que se están Llevando Los servicios De la deuda Por lo tanto El déficit fiscal Están Están En alrededor De siete puntos Del PBI Si a eso Le sumamos Lo que se llama El déficit fiscal Consolidado Que es Incorporando Los distintos Distritos Y la ciudad De Buenos Aires Eso está Entre un punto O dos puntos Tomemos la cifra Menor Es un punto Ya estaríamos En el ocho por ciento Y si a eso Le sumamos Los intereses De la LEVAC Y otras letras Y otros instrumentos De deuda Del Banco Central Y esto Es lo que se llama El déficit Cuasi fiscal Déficit fiscal Es la diferencia Entre gastos E ingresos Del Tesoro Nacional Y déficit Cuasi fiscal Es el que Deviene Entre los intereses Que recibe El Banco Central Por las reservas Depositadas En el exterior Y los intereses Que paga En el mercado Doméstico Por los préstamos Que toma Del sector Privado O También del sector Público En el En el mercado Argentino Ese diferencial De intereses Entre los que Paga Y los que Recibe Es el déficit Cuasi fiscal Que obviamente Como resultado Es una pérdida Que va al estado De resultados Y después Va a la ecuación Patrimonial Del Banco Central Es una pérdida Por eso se dice Déficit Cuasi fiscal Es una pérdida Que cuando se tiene Que objetivar Esto es Honrar Lo que hace El Banco Central Es emitir plata Entonces Como el Banco Central Tiene la facultad De emitir la plata De generar la emisión En el Aparato productivo Argentino Bueno Finalmente Si tiene Una pérdida Entre los intereses Que paga Y los intereses Que cobra Manda emitir plata Y con eso La vuelca al mercado Pero eso no es que es nuestro Tiene Consecuencias Por eso se llama Déficit Cuasi fiscal En síntesis El déficit Total Considerando El fiscal El de las provincias Y el cuasi fiscal Está entre 10 puntos Está entre 10 puntos 11 puntos Y Si en vez de provincia Porque son números Que no se consolidan Todos los meses Si los distritos Si los distritos Si los distritos En vez de tener Un punto de déficit Tiene 2 o 3 puntos De déficit Que algunos economistas También lo están señalando Estaríamos ya En un déficit Consolidado total Junto con el cuasi fiscal De 12-13 puntos Del PBI Impresentable No hay ninguna Posibilidad De que esto funcione No hay ningún país En el occidente Conocido Que funcione con este déficit fiscal Significa que Tenés un sobregasto Para ponerlo en dólares Porque si no Son cifras con demasiado cero De en el entorno De los 60.000 millones De dólares Con lo cual Te está dando Alrededor de 5.000 millones De dólares mensuales De sobregasto Entre lo que Recaudas Y gastas Y en esto Quiero hacer Una distinción Entre lo que Recaudas Y gastas Es un tipo De déficit Que es el que Uno Revisa En las cuentas Todos los meses Y el sentido Común Indicaría Que ese Debería ser El déficit Mirá Recaudé tanto Gasté tanto Lo que gasté Por encima De lo que Recaudé Es Mi déficit Sí Esto es así Siempre Siempre que Lo que yo Diga Que gasté Es al margen De lo que Pagué Porque yo Puedo gastar Y no pagar Y acumular Deuda Esta es la diferencia Esta es la diferencia Entre calcular El déficit Base Caja Esto es La plata Que recaudé Y la plata Que pagué Que la plata Que pagué No necesariamente No necesariamente Es la que gasté Porque puedo Ir acumulando Deuda Las cuentas De la tesorería Es ingreso Y egreso De dinero No necesariamente De las facturas Que recibí Y no pagué Que eso se llama Los famosos Libramientos sin pago Eso no sabemos O sea Si hoy El gobierno De Macri Está gastando Y no pagando Podría incrementarse Esto Esto es Base caja Significa La plata Que me entró En un bolsillo Y la que gasté Con el otro bolsillo Como no me alcanzó Me endeudé Ahora Si dejé facturas Sin pagar No lo sé Solamente Lo sé A fin de año Porque a fin de año Tengo que cerrar Y tengo que consolidar Todas esas facturas Que no pagué Y pasan Para el año entrante Pero hoy no lo sé Con lo cual Hay muchos economistas Que están diciendo Guarda Que estos Están acumulando También una deuda En facturas Que no se están pagando Esto lo sabemos También Porque en una casa Paz No mirá La factura La luz Segundo vencimiento Bueno Está bien O sea Quiero aclarar Que estos tremendos datos Que estamos dando Es sobre base caja La plata que me entró Y la plata que pagué No me alcanzó Me endeudé Ahora Si a su vez Dejé facturas sin pagar Me entero a fin de año Recién a fin de año Y hay una sensación En el mercado Que esto está pasando ¿Cómo te enterás En el mercado Gallo Que esto está pasando? Y porque sos proveedor del estado Y no te pagan Entonces hay un club De proveedores del estado Que los muchachos Se encuentran en la cámara Y se miran a los ojos Y obviamente Este es un juego Entre comerciantes E industriales Y proveedores Y no es que Todo el mundo Habla con Pero Cuando los muchachos Empiezan a decir Che Cobraste No Y eso empieza a ser Un mecanismo Generalizado Empieza a circular El rum rum De que Se está incrementando Las cuentas De facturas a pagar O libramientos sin pagos ¿Está bien? Y hay una sensación En el mercado De que esto está pasando Se sabe Porque finalmente Se arma la cadena De proveedores Y no tiene nada que ver Con programas Que no se ejecuten Por ejemplo No El programa se ejecuta Precisamente Lo que no se hace Es honrar la factura Claro Pero claro En un caso De obra pública Vos ves que Las máquinas Empiezan a moverse Más despacio Porque ya no tenés Para el combustible Ya Donde antes Trabajaban 10 Empiezan a trabajar 8 La obra está Pero se lentifica En el tema De los hospitales Es donde vos Empezás a ver Claro El proveedor Que te abastece Bueno Un mes te aguanta Dos meses te aguanta Bueno Pero después Hay un problema Porque te metes En el capital Del trabajo Del hombre Él tiene que comprar La mercadería Entregártela Y no cobrar Y ahí se empieza A armar una bola Pero es un dato A fin de año A fin de año Claro A fin de año Te aparece Este dato Que es Y como este presidente Le gusta comprar Y no pagar Viste lo que hizo En el correo Así que A mí no me llamaría La atención Que estén Utilizando Bienes y servicios Del sector privado Y se esté Incrementando De manera Importante La cuenta A pagar Porque finalmente No la registrás Insisto Con esto La base Caja De las cuentas Que no da La AFIP Y Hacienda Tiene que AFIP con la recaudación Y Hacienda Cuando consolida El ingreso Con el egreso Tiene que ver Con los gastos Efectivamente Honrados Pero no Las que El ministro De Hacienda Decidió no pagar Bueno Paga esta Pago la otra Esta no la pago Y cuál será El convencimiento Para pagar esta Si Y esta no La primera Seré una pila Vos que lo conocés Vos pensás Que son así O sea Dicen Che Se paga por orden La que está arriba Se paga Y cuando no hay O moverán carpeta Esta si Esta no Esta me parece Esta Si no Conociendo Los güeyes Con los que Hacemos Por eso Hay algunos Que están Quejándose Más fuerte Que otros Pero No es El único La única Inconsistencia Que hay Me acuerdo Que Beatriz Y yo la ayudaba Hacía Hacía Un esfuerzo Enorme En los años Que fue Secretaria De Comercio Exterior Para tener Superávit Comercial ¿Por qué Beatriz? Estabas demacrada No como ahora Para obtener El superávit Comercial Ahora se nota Que no está En la gestión Tiene color Tiene color Tiene color Sonido A ver Bueno Vos también Si Recuperamos Recuperamos Este fue En realidad Un trabajo De un equipo No No fue Yo aporté Pero Vos tenías Una gran función Para lograr El superávit Comercial Yo justamente Cuando vos hablabas Decía Que no es un eslogan Pensaba No es un eslogan Hay que aclarar Que cuando hablábamos De superávit Gemelos No era un eslogan Es un objetivo En un modelo económico Para aclarar Es decir Para tener Superávit Gemelos Tenés que tener Superávit Fiscal Y superávit Comercial El superávit Comercial Yo traje los datos Porque realmente Es muy impactante Muy impactante Lo que está Ocurriendo En términos De déficit En la balanza Comercial La balanza Comercial Es lo que le vendemos En bienes Al mundo Y lo que le Compramos En bienes 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 Al mundo Después está la balanza Del servicio Ya lo va a explicar Beatriz Les quiero aclarar Que en las cifras Que va a dar Beatriz Y que Técnicamente Se llama Valor Esto es El precio Del bien Que traemos Por la cantidad Del bien Que traemos Puede acontecer Que gastemos Menos dólares Porque los bienes Que compramos Bajaron de precio Pero puede acontecer También Que ese bien Que consumimos En mayor cantidad Me desplace Producción local Y a la inversa También Podemos estar Exportando más cantidad Y recaudando menos Porque nos va En esto hay que tener Cuando Ahora Beatriz Nos mande la cifra Esta relación En la cabeza Ella va a hablar De Cuanto Gastamos En traer bienes Y Cuanto Recaudamos Por enviar bienes Al exterior A ver Beatriz Si Yo traje datos Desde 1990 Es decir Que no Es una serie larga Y analizado Desde el punto De vista anual O Los siete meses Es decir Para poder analizar Este déficit Que se considera Y que todos los economistas Todos los especialistas Están alarmados En el déficit Que tenemos Que es de 3.428 millones de dólares En los siete meses Que acabamos De En los El acumulado Es Siete meses Con julio Incluido Es decir Que Si uno Mira Esta Serie larga Nos encontramos Con que Son escasos Los años Que uno Verifica Un déficit comercial Pero nunca De esta magnitud El único Que se asemeja Es el del año 1994 Que fue un año Muy particular Pero Aún ¿Por qué el gobierno Tiene que realmente Tener un rol Activo? Porque cuando A partir del 2009 Cuando vos Hacés referencia A que se crea La Secretaría De Comercio Exterior Y se trabaja En una misma Sintonía Con la Secretaría De Comercio Interior Es porque veníamos De una crisis Internacional Con lo cual Ya se evidenciaba Una baja De los precios Internacionales De los productos Que nosotros Exportamos al mundo Fue en el 11 No en el 9 No la Secretaría No, no No, sí, sí Claro Lo que digo Es como se venía Haciendo un diagnóstico De El rol Activo Que debíamos La verdad La verdad Que fue así Una reunión Cristina Vudú Moreno Moreno Dice O sea el que habla Ahora soy Maradona Que habla en tercera Moreno Dice Presidenta Ya me despedí De mi personal Ya está Me voy Amado Yo tengo Una persona Para reemplazarme Y creemos Que lo que hay que hacer Es Conformar Unificar Las secretarías Y Que se conforme La Secretaría De Comercio ¿Quién es la candidata? Yo digo Beatriz Pagliere Ah Extraordinaria Dice Amado Que te quería tanto Extraordinaria Presidenta Estamos de acuerdo Que venga Beatriz Y Beatriz En el 2011 Iba a ser La secretaria De Comercio Con dos Subsecretarías Comercio Interior Y Comercio Exterior Después pasaron Otros hechos Y la presidenta Y la presidenta Nos pidió Que nos quedáramos Dos años más Y nos quedamos Dos años más Hasta el 2013 Y en el 2011 Entonces Beatriz Asume La Secretaría De Comercio Exterior Que es lo que estaba Comentando ahora Es decir Cuando en realidad Se toma Esta decisión Veníamos Como Con un Superávit Comercial Que venía Disminuyendo Y nos encontramos En el 2011 Con 9 mil millones Cuando hablamos De que estábamos Preocupados Porque teníamos 9 mil millones Y que había Que trabajar Para generar Un superávit Por encima De los 10 mil millones Había una responsabilidad Enorme En esta decisión Fíjense Si nosotros Estábamos Preocupados Porque disminuía A 9 mil millones Positivo Si teníamos Un superávit De 9 mil millones Hoy Como La preocupación Que puede generar Tener Ya a julio 3 mil 500 millones De déficit Nuestras proyecciones Hablan de más De 5 mil millones Con el Por lo cual El diferencial Al 2009 Sería de 14 mil millones Vas de menos 5 A más 9 Es que en realidad Cuando vos te encontrás Con estas situaciones Como mínimo Te vas a 6 mil millones Con este déficit Acumulado Hoy Es decir Por lo menos Cuando vos Analizás toda la serie Y te vas encontrando Años Que al mes de julio Tienen un superávit Un déficit fiscal Fíjense Que el 2015 Tuvo un negativo De menos de 600 millones Y el anual Digamos a julio El anual Se fue a casi 3 mil Cuando uno Va trabajando Las cifras Se da cuenta Que cuáles pueden ser Las expectativas De que puedan generarse Nuevas exportaciones Y que sean significativas Para modificar Este comportamiento En realidad En realidad Lo que se verifica Es una gran apertura De la economía En términos de importación Yo no traje el análisis Porque ya Digamos El número Es tan escandaloso Que después En qué se está gastando Es otro El análisis Que hay que hacer Pero Las importaciones Vienen creciendo En forma Realmente Diría Descontrolada Por supuesto Absolutamente Inconsistente En términos De tener El objetivo De tener Un superávit Comercial En esto De que decimos Cómo hemos Trabajado Para mejorar Ese diagnóstico Que ya teníamos De 9 mil Preocupante Y nos fuimos A 12 mil millones Pero tuvo que ser Muy trabajado Tuvo que ser Muy trabajado En términos De cómo Podíamos Generar Nuevos mercados Internacionales Y cómo Se administraba El comercio En términos Del abastecimiento Que requiere Por supuesto Una industria Que estaba En auge Aumentando Su producción Y bueno Sin ninguna duda Teníamos Insumos Que eran Imprescindibles Con lo cual Uno objetivó El Sostenimiento De la producción Con una importación Necesaria En términos De insumos Industriales A esto Que ya es ¿Por qué tenemos Que tener Un positivo En la balanza Comercial? Porque todo el resto Va a ser negativo De la cuenta corriente De la balanza De pago El resto Que es Los intereses De la deuda Lo tenemos Que pagar Los fletes Y seguros Lo tenemos Que pagar La balanza De turismo Sale más Argentino De los que Entra Se sabe Que es así La economía Entonces Si vos tenés Una balanza Comercial Favorable Con esos dólares Compensan Lo que ya está Negativo Ahora estos Ya arrancan De negativo Y se les resta Otro negativo Se les suma Un negativo Mayor Y entonces Terminas Con un tremendo Negativo Que es Una de las Inconsistencias Junto con el tema Fiscal Si la economía Argentina No genera Dólares ¿Con qué vas A pagar Los intereses De la deuda Que hoy Estás tomando? O la deuda No se sabe Porque en realidad No te aceptan Pesos Si te aceptan Pesos Sería muy fácil Le decís Al banco central Emití peso Y se terminó La historia Pero no te aceptas Eso lo puede hacer Estados Unidos Exacto Eso lo puede hacer Estados Unidos Porque su moneda Es aceptada En casi todos Los países del mundo En casi todos No digo todo Pero en casi todos Los países del mundo Es aceptada Pero para eso Tiene 14 portaaviones Y algunas cosas más Digamos No es que Puede destruir el mundo 44 veces O sea Lo destruye Una vez Lo construye Lo destruye 44 veces Bueno Por el armamento Nuclear que tiene O sea El stock De armamento Nuclear En términos de destrucción Es de una envergadura Tal Que se calcula Que puede destruir El mundo 44 veces Y después uno dice Pero si con uno Alcanza Bueno Ellos son exagerados No somos Estados Unidos No nos aceptan Peso Tenemos que pagarles Con dólares Y tenemos un lío Porque si no Los generamos Los tenemos Que ir a buscar Para ir a buscarlos Hay dos mecanismos O los que vienen A invertir Traen dólares Y dicen Ah En la Argentina Hay todos estos negocios Para hacer Entonces traen dólares Los invierten Los cambian en pesos Los dólares Van al central Y con esos dólares Que él enterró En una fábrica En esto En aquello Vos Podés Honrar tus compromisos Y la otra Es en el barnoté No hay otra alternativa Finalmente Los dólares Que entraron De la esterilización De capitales Es como una inversión En este caso Financiera O la pueden hacer Después Pero Es una inversión Pero lo que entró Y lo que entró No son Lo que se Blanqueó O esterilizó Por eso O sea que Podría ser Un mecanismo Ahora Para que haya Inversiones Extranjeras O locales Tiene que haber rentabilidad Los negocios Tienen que ganar plata O sea Para que vas a hacer Un hotel Si no tenés pasajeros Para que vas a poner Un restaurante Si no Bueno La pregunta es Hay negocios Rentables Hoy en la Argentina Vos que opinás Gallo Como está La rentabilidad De los negocios Vos que Yo creo que Los negocios rentables Son las de VAC Pero Bueno No creo que esté Al alcance Del público En general Muy poquita La gente Que se mueve En ese ámbito Que es un ámbito Que se conoce Y que además Tiene que tener Una envergadura Importante ¿Cómo ve la economía real? ¿Vos que sos un hombre? Es Lo que veo A partir De los De los empresarios Que yo tengo Mucho contacto Con empresarios Medianos Y más bien chicos Es que realmente Están haciendo Un sacrificio enorme Para poder pagar Sus impuestos Pese a que Hubo una moratoria Ahora sacaron Otro plan De facilidad Un poquito Más Más blando Pero ya tiene Digamos La obligación De pagar Un 5 Un 10% Adelantar Una cifra Cosa que Muchos No tienen Esa capacidad La verdad Que yo veo Una Pequeña y Mediana Empresa Al borde De Una cesación De paga ¿Tan así la ves? Sí Porque Bueno Yo Habría que analizar También el tema De cuántos concursos Preceptivos Se están abriendo Cuántas quiebras Vamos a traer Vamos a traer Hay un dato Que se puede Vamos a traer Se puede precisar Vieron Cuando ustedes Dicen Uy Me embargaron La cuenta Porque no pagué Tan bueno Mi amigo Gallo Es el que está Del otro lado Diciendo Te tengo que embargar La cuenta Pero Tiene una Por eso es tan importante Tiene una temperatura De la economía Del día a día Desde su propia profesión No Además Vos tendrías que Explicar un poquito También Donde impacta En todos estos números Que acaban de decir La inflación ¿No es cierto? Claro Ese ya es Es Importantísimo Es otro Que ahí tenés Una variante Que habría que tener Muy en cuenta Me parece Muy importante Un poco para aclarar Y cuando yo Di estas cifras Tan Escandalosas Estamos hablando De bienes Nada más De bienes Esto es La balanza comercial No la balanza De pagos Que como vos Estabas diciendo Todo lo que tenemos Que pagar Por los servicios De toda naturaleza Fundamentalmente De flete Sin ninguna duda Por lo tanto Acá hay dos Cuestiones Que vamos a saber También a fin de año Una es El que vos decías Que tiene que ver Con el déficit fiscal Y además Del déficit fiscal Que yo lo puedo ver Por ingresos Y egresos Cuanto quedó Además sin honrar Y en este caso También Creo que va a ser Muy significativo Porque en general Cuando vos tenés Un déficit En la balanza Comercial Es decir En la balanza De intercambio De bienes O bien lo compensás Con deuda Como lo están haciendo Con inversiones Y con el servicio De ventas De servicios Ahí estamos Como Eso no es No es lo histórico No es la característica De nuestra Porque también En esa cuenta corriente De la balanza De pagos Que vos mencionabas Están los royalties Y los dividendos Distribuidos Por ejemplo Fer Imaginate La reunión De directorio De una compañía Europea O norteamericana Que dice Acá tenemos Un proyecto De inversión En Argentina Entonces Están los directores De la compañía Y dice Muy bien Vamos a poner 10 millones De dólares Para levantar Una planta Y la rentabilidad Es del 5% Anual O sea que Si son 500 mil dólares Está bien Bueno está bien Vamos Pero están los dólares Para que los podamos Volver a atraer Y empiezan Y ven las cuentas Y dice No pero si este Tiene déficit comercial Bueno está bien Pero tendrá Superávit en turismo No Tenemos más turistas Que se Bueno España por ejemplo No tiene déficit Pero bueno En realidad Tiene tantos turistas No no Pero turismo No Flete No Servicio No Bueno pero dígame Si esa economía No genera dólares Yo voy a tener que esperar Que alguien se endeude Y con esos dólares Yo me llevo los míos O que otro invierta Para que yo me los pueda llevar Es una decisión Muy particular Para que vengan Inversiones extranjeras Lo que se llama Inversiones extranjeras directas Y de hecho No están viniendo Y si uno analiza La serie De inversiones extranjeras directas Hay un negativo Muy importante Esto significa Una caída De las inversiones extranjeras De las inversiones extranjeras Bueno También es producto De que Están arreciando La cantidad De Dividendos Que las compañías Se están llevando Ciertamente Porque En nuestro gobierno En los últimos años Esa fue una cuenta Que de alguna manera Se lentificó Sí A esto le tenemos Que agregar Que estos muchachos Como apuestan Al endeudamiento O que venían esos dólares En la inversión Decidieron que los exportadores No tienen necesidad De liquidad divisa O sea Vos podés Mandar bienes al exterior Y si traes los dólares O no Es un tema tuyo Si no los traes Está muy bien Y esto Asociado con algunas cosas Que vimos en el mercado De la comunicación Desde el lunes en adelante Resulta Que llevar bienes Argentinos al exterior Y no traer los dólares No es delito Ahora Quieren hacer Creer Que llevar dólares Al exterior Y no traer mercadería Si es delito Lo cual podría Haber una maniobra Si esa plata Vuelve a la Argentina Mientras dólares negros Pero es penal cambiaria Y tienen que Explicar esa situación Muy bien Se equivocaron Le derraron el viscachazo Quisieron hacer otra Causa tipo Lo que le pasó A Aníbal Fernández Pero muchachos Esta vez La prepararon mal Y la hicieron mal La participación De todos los funcionarios Argentinos Fue ajustado A derecho Y como participa En el comercio exterior Inexorablemente El sistema financiero Inexorablemente No es que sale Un empresario Con dólares Por la aduana Perdón Por Ezeiza Y compra contado Muchachos Va a través Del sistema financiero Esto de que hay Empresas truchas Y de que hay Importaciones truchas Que tengan cuidado No sea cuestión Que alguien pregunte Si plata del narco Entró en el blanqueo Exitoso de Macri Porque si los banqueros Pueden recibir Tanta plata trucha Según lo que decía La Nata Y por qué no van a recibir La plata de Scarfey ¿Te acordás de Scarfey? ¿Te acordás cuando iba Con la bolsa Y la tiraba Una película bárbara A raíz de esa película Es que se cambiaron Las normas Y entonces El gerente No puede recibir Más plata En efectivo Si no conoce Al cliente Exacto El conozca a su cliente Es fundamental Para permitir Que los Exteriorización de capitales Sean exitosos En el mundo Porque si no Los narcos O otras actividades Ilícitas Blanquearían la plata De esa manera Y chau Eso era lo que Es Scarfey Los paraísos fiscales Los paraísos fiscales Economía muy pequeña Bueno Pero hay que llevar A nada Una bolsita O en un barco No es tan fácil En general Los paraísos fiscales Lo que son Son sucursales De otros bancos Donde ahí Se relajan Las normas Pero es una economía Siempre hay transferencia Hasta el paraísos En el paraísos Pero por eso Es un lugar Más bien pequeño Muy bien aislado Claro Hay una Pero no es Todo un país Pequeño Preguntarías más Sí No Pequeño en términos De superficie Después tenés un banco En cada piso En un edificio De 40 pisos Pero Se entiende Lo que estoy diciendo O sea Esto No es Que vos vas a entrar En una bolsa de plata Y otra Por eso Preservemos Lo que costó Conseguir No es que El sistema financiero argentino Donde hay muchos bancos oficiales Es un sistema financiero La nata Te equivocaste Esta vez te equivocaste Será por eso Que no pasó El video Que Porque me vino a grabar A la oficina Una hora y media Si me permitís Sí Porque Lo importante creo que Es construir conocimiento Sí Y vos en ese Reportaje Que De una hora y media Muy didáctico Explicás Que es una Una de Jai Pero Permitidme precisar Que es una declaración Jurada Anticipada De importación Es solamente Es un instrumento Creado por la Organización Mundial De Aduanas Como un instrumento De información Que además Tiene entre sus parámetros Que puede Ajustarse para arriba O para abajo En valor En cantidad En algunos porcentajes Que son absolutamente Aceptados a nivel internacional Con lo cual La declaración Jurada Anticipada De importación Es fundamentalmente Fuente De información Para cualquier país No es un invento Argentino Es un instrumento Adecuado Para generar Información Anticipada Y además Para dar Toda esa vuelta Ese circuito Que vos explicaste Muy bien En ese reportaje Donde Es Con esa declaración Jurada Anticipada O sin ella Puede ir A un banco comercial Y decir Porque hoy Existe también La operación Sin ese instrumento Que permite Generar Toda esa información Y toda esa trazabilidad Entonces Después Al banco comercial Como vos explicaste El departamento De comercio exterior Del banco Dice Este cliente Es conocido Este cliente No es conocido Tiene Una operatoria Con historia Y ahí El banco central Le ofrece Le otorga Al banco comercial Y así Se arma el circuito Ahora Dado todo Este circuito Justamente Un instrumento Que se puede llamar Declaración Jurada Anticipada De importación O puede tener Otro nombre Es un instrumento De trazabilidad Que permite Justamente Controlar Cada una De las operaciones Entonces Muy alejado A que A lo que Han intentado Instalar Con absoluto Desconocimiento Técnico En la materia Pero no solo eso Sino algún periodista Uda Llegó a decir Bueno Los bancos Hacían lo que tenían Que hacer Porque para eso Hacían Los reportes De operaciones Sospechosas Y después No se investigaban Y le tuve que decir Entonces es peor Está el muerto Y la policía No va Te sacan más rápido Del gafi Más rápido Te sacan Es lo mismo Que reporte a uno Que no buscan Además el banco comercial Y TN lo encuentra Eso es gravísimo Eso es gravísimo Pero el banco comercial Cuando tiene Alguna sospecha Le informa Al banco central El banco comercial Al banco central Y el banco central Es el que tiene La autoridad De hacer Este El análisis Y determina Si hace o no Un sumario Con lo cual Como vos dijiste Bien Esto en realidad Es penal cambiario Son atribuciones Que tiene El banco central De la república argentina Como en cualquier Lugar del mundo Pero no tiene nada Que ver la dejada Nada que ver Con la declaración jurada Que es de lo más virtuosa Absolutamente virtuosa Fer Estas descripciones En la economía Que estamos haciendo Se nota Decime Vos percibís Que la muchachada Se va más a la exterior Que extranjeros Que vienen a Argentina ¿Qué sensación tenés vos Con tus amigos? Están veraneando acá Están veraneando afuera Se van ¿Qué les resulta más barato? ¿Cómo estás viendo Las vacaciones? ¿Cómo? ¿Qué están? Tu target De 40 años ¿Qué están diciendo? Los matrimonios jóvenes Che, vamos a veranear Mar del Paz Vamos a Río Vamos a esto ¿Qué sentido? Yo creo que empezamos A privarnos de las cosas Yo creo que empezamos A reducir Porque O pagamos la luz y el gas O Nos vamos dos días Mar del Plata O sea Antes teníamos nosotros La posibilidad de decir Pagamos la luz y el gas Y nos vamos dos días Mar del Plata Y a eso le entiendo Que Argentina está cada vez más cara Cada vez más cara Con una oferta Y con una amplitud Que han hecho Sobre todo en el tema De los pasajes Han matado a los micros De larga distancia A ver Está todo muy 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 enturbiado Y es muy Mucho más barato Económico El hecho de un pasaje Hoy Ayer Vi una promoción 4.900 pesos Montevideo Porque en Argentina Te lo venden Montevideo Miami 4.900 pesos Uy Cómo se va a enojar Marta Que pagó 10.000 Mendoza Buenos Aires Bueno Los tuvo que cambiar Todos los que hay enojados Que van a Rosario Por 4.000 Te imaginás 4.900 pesos Vas de acá a Montevideo Montevideo Salí de Montevideo Ah salí Tenías que ir a Montevideo Tenías que tomar Un bokebo Con el Casiola Claro Entonces No se puede competir Están matando al turismo Mar del Plata Me dijeron que está tremendo Muy 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 complicado Lo que pasa es que En realidad Hay dos Quienes son Vos estás refiriéndote Y muy bien A todos los que son O somos Perdedores En este experimento Sin ninguna duda El que tiene Ingresos Superiores Sin ninguna duda Está eligiendo Ir al exterior Sin ninguna duda La diferencia De precios Como vos la estás manifestando Una cosa es Nosotros decimos Bueno Voy a Mar del Plata O pago la luz Pero el que en realidad Viajaba al exterior Definitivamente Está yendo mucho Va y viene Al exterior Ni hablar Ni hablar De lo que pasó Con Chile Estas cuestiones De las colas Y con Paraguay Hay viaje menso En Chile Increíble Nosotros nos pasó Con Paraguay Cuando estuvimos La última vez Guille ¿Te acordás Lo que era la frontera Que nosotros lo llevamos a ver? Yo estaba trabajando Yo también ¿Vos tuviste una parte ahí Que me parece Contame un poquito Claro A ver Muchos locales Lo vimos Lo vimos en Misiones Muchos locales cerrados A ver Porque cruzaban la frontera Compran guardapolvo Lavandina Los mismos Porque te dicen No podemos competir Es combustible No había locales abiertos No había locales abiertos Lo que había Podían ser restaurant A ver Pero después locales De librería No No hay ¿Por qué? Porque cruzaban directamente Así en la cola Y compran los guardapolvos Los útiles Todo ahí Decían A mí el sueldo Me rinde cuatro veces más Bueno El caso límite Es de una fiesta de 15 Que En posadas Que se hace del otro lado O sea Va la familia A posadas Familias misioneras Que bueno Mi hija cumple 15 Vengan los primos Vengan los tíos Todos Los suben en la combi Hacen la fiesta Del lado para caballo Y vuelven La fiesta de 15 Del lado paraguayo Esto Es una Situación Muy particular Que Los que somos más veteranos Cristina lo estaba diciendo Sabemos Cómo Cómo termina Y pusimos el discurso De Cristina Porque no hay duda Que la dirigente Del movimiento nacional Justicialista Que más votos En términos individuales Tiene Y también Es la que más Responsabilidad Tiene De generar la unidad Del movimiento nacional Justicialista Cuanto más votos Más responsabilidad Más necesidad De humildad Para convocar A todos Y que todos Empecemos A decirle A este experimento Oligárquico Que el pueblo Argentino Tiene una Visión Negativa De lo que Está aconteciendo Porque Si no encima Piensan Que ganaron Y entonces Generan Una situación Esto unido Es cierto Esto de la posverdad Y donde aparentemente Esta posverdad Se impone Nosotros que somos antiguos Estamos con la verdad Pero esto Están con la posverdad Y si el El ex embajador Sirio Dice que no dijo Lo que Clarín Dice Que dijo Lo desmiente Pero después Clarín dice No, dijo Lo que a pesar De que él Desmiente Que no dijo Dijo Y estamos En un lío Bárbaro Ahora es la posverdad O la posmentira No Es la mentira Contraria a la verdad Y es la posverdad Que en realidad Tiene Es extraño Pero El embajador dijo Que nunca lo dijo No, está la declaración Es que lo dijo No, pero tú dices Clarín que lo dijo Sí, bueno Es una cosa Muy extraña Como entonces Ellos dicen Que ganan las elecciones Cuando sacaron el 38 Y nosotros No decimos Que ganamos Cuando sacamos El 46.9 Bueno Lo que hay que hacer Es El domingo 22 de octubre A la noche Que haya algún lugar Que pueda sumar Todos los votos De todos los que Estamos afiliados O tenemos Nuestro corazoncito En el movimiento Nacional justicialista En el movimiento peronista Sumar a todos Sumamos a todos Sumamos a todos Más algunos aliados Que hace años Que trabajan como nosotros Como los misioneros Y los de Los de Santiago Y yo no tengo duda Que vamos a estar En el de piso 46.9 Un poquito más Llegamos al 50 Y decimos Ganamos Después hay distintos Segmentos Fracciones Bueno, vos sabés Como somos los peronistas Pero Está claro Que si sumamos Todos estos votos Bueno Al menos ellos No van a poder decir Que ganaron O lo van a poder decir Clarín Pero todos vamos a saber Decir que como miente Pero bueno Nos generaron una historia El día de las PASO Que ellos se creen Sus mentiras Que es que Ganaron Y no ganaron Sacaron el 38 Y nosotros sacamos El 46.9 Ahora Esta inconsistencia Que nos contó Beatriz Fíjense como termina Porque Ella nos habla De un déficit comercial De 5.6 mil millones de dólares Más Todo lo demás La balanza de servicios Turismo Royalty Dividendo Intereses de la deuda Bla, 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 bla Hacen un déficit De 24.000 millones de dólares Ahora Quien los trae Al país Porque si vos tenés Que toda la economía Gasta Por encima De lo que genera Vis a vis El exterior 24.000 millones de dólares Para seguir ese gasto Alguien los tiene que traer En la economía Hay dos sectores El público Y el privado El privado No los está trayendo Porque no hay proyectos De inversión Rentables y permanentes En el tiempo Los tiene que traer El sector público Como los trae Con endeudamiento Ahora También dijimos Que el sector público Tiene un déficit De casi 60.000 millones de dólares De esos 60.000 millones de dólares Para abastecer la economía De los 24.000 que necesita En dólares Por lo menos Tiene que conseguir 24.000 millones afuera El resto El resto Lo puede conseguir adentro Que son las famosas De bag En el banco central Los bonos Y las letras Del tesoro Y bla 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 Todos los bonos Del tesoro nacional Entre 60 Y 24.000 Los puede tomar En pesos Si el sector Privado Argentino Le presta Al sector público 36.000 millones de dólares En pesos Es parte Del excedente De las compañías Que no se vuelca A la inversión Que tiene su lógica Porque dijimos Que no era rentable Y como dijo Gallo Lo único rentable Era ponerle back ¿Y qué hace el sector privado? Hace lo que dice El doctor Gallo Doctor en economía No en derecho Pero con muchos años De caminar la calle ¿Qué dijo? Y lo único rentable Le va ¿Qué hace el sector privado? 36.000 millones de dólares En pesos O sea Multiplicado por 18 Se los presta al Estado Pero lo deja de invertir Si lo deja de invertir Entonces tenemos un problema Que cada vez Hay más argentinos Que no tienen trabajo Aumenta la tasa de desocupación Si aumenta la desocupación Aumenta la pobreza No estamos inventando nada Estamos describiendo 24.000 millones Los tiene que obligatoriamente Traer de afuera Porque son dólares Que precisa la economía Para seguir comprando en Chile En Paraguay Pagan los intereses Pagan los fletes Pagan los seguros Las importaciones Y esa es la deuda externa Ahora resulta Que para pagar La deuda externa Del sector público El sector público Gallo ¿Vos qué sabés? ¿Recauda en pesos O en dólares? Pesos Muy bien Recauda en pesos Y gasta en pesos Lo doméstico Pero para pagar Los intereses De la deuda Tiene que ir al banco central Y que le den dólares Y el banco central Tiene que tener los dólares Si no los tiene Estamos un problema Ahora El Estado Lo que decimos Que genera sus recursos ¿Es verdad? ¿O es el sector privado El que se los da? Es el sector privado Ah Muy bien O sea Porque si no hay Algunos muchachos Que salen por televisión Y dicen No, el Estado Genera sus recursos No El Estado Cobra impuestos Tazas y contribuciones Y esos son los ingresos De los distintos niveles Del sector público ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Si tu deuda Va al alza Vos tenés que generar Más recursos O porque crece la economía O porque aumentás Los impuestos Sobre una misma economía Si tenés que recaudar más Para pagar la deuda Que tomaste No tenés otra alternativa Que aumentar los impuestos Entonces Muchachos Está claro Que van a aumentar Los impuestos Dicen Que van a bajar Que esto Cuando terminé De hacer la cosa O me aumentaron El déficit fiscal O en realidad Van a tener que empezar A generar Algo que dicen Que bajan Pero en realidad Van a tener que subir O lo van a bajar ahora Y después lo van a subir Cuando vean Que la economía No crece Porque la deuda presente Sector privado Empresarios Es más impuestos Futuros No hay Alternativa Es el sector privado El que genera El valor necesario Para que el Estado Cobrándole los impuestos Son de sus compromisos No hay alternativa Párenlo a este Si no No vamos a tener Otra situación Que incremento De impuestos Estos son Unos Descelebrados Yo creo Yo creo Que hemos demostrado La inconsistencia De este experimento Económico Desde la calle Como le pedí a Fer Que me pasa Cuando va de vacaciones Se va Por trabajo A misiones Se hacen las compras Acá Se hacen allá La gente Considera que el mundo Está más barato Se va Los turistas Son mucho más Los que salen Argentinos Que los que recibimos De afuera La mercadería Ahora resulta Que es más La que recibimos De afuera Que la que vendemos Los fletes No hay duda Que son todos Barcos extranjeros Los reaseguros Son extranjeros Los dividendos Que pagamos Son más Que los que recibimos Por lo tanto Tenemos 24 mil millones De dólares De déficit De cuenta corriente De la balanza De pago A su vez El Estado Gasta más De lo que recauda ¿Me pueden decir Que este Era el mejor equipo De los 50 años? No, además Vos que fuiste Mi profesora ¿Qué nota le pondrías A esto? No, pero no Esto es No tiene noción Pero el Ministro De Economía Además se pelea Con los empresarios Después se llama De Hacienda Bueno, de Hacienda Claro El Ministro de Hacienda Se pelea Con los empresarios Cuando en realidad Lo que vos venís a decir Justamente Los empresarios Están diciendo Bueno, mirá Yo sigo poniendo la plata En realidad Yo sigo poniendo la plata Ahora Me parece muy importante También Guillermo No sé si hay que cerrar Pero Lo que dijo Eduardo Al principio Es que quieren disciplinar Sin ninguna duda Todo lo que dijimos Y tiene que ver Hoy con Santiago Maldonado ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? Y realmente Creo que Lamentablemente No está siendo Un hecho aislado Es terrible Es terrible Y creo que Tiene que ver Todo con todo Muy bien Muchachos Terminó este viernes Tan particular Ahora Nuestras niñas Porque los varones Vamos a casa Pero nuestras niñas Se van a tomar A lo de Néstor Algo que siempre Se van a tomar Que es una picada Y un vinito Te agradezco Julia Mendoza Te agradezco Emilio Villa Y Martina Chalda Te agradezco Florencia Moreno Y Javier Hernández Y te agradezco Y te agradezco Y te agradezco Porque sin vos Este programa Sería imposible Y nos vamos a volver a ver El viernes que viene Y le volvemos a decir Al gobierno Que queremos saber Donde está Santiago Y les vuelvo a decir Lo que le dijimos Al principio Muchachos Lo dijo el sabio Hace muchas décadas Y sabía lo que decía La violencia de arriba Engendra La violencia de abajo ¿Sabremos dónde está Santiago, Gallo? ¿Sabemos, Beatriz? Yo estoy Es muy triste En realidad Creo que nos revive Las peores épocas Fer, ¿sabemos dónde está Santiago? Vivos se lo llevaron Vivos lo queremos Muchachos Esto es lo que le estamos diciendo Por favor Den las explicaciones del caso Y que el compañero aparezca Habíamos dicho Nunca más Y es nunca más Nos vemos el viernes que viene Muchas gracias Y que tengan buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! Seguro ON RADIO